hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida ya a terminar el año 2020 amigo de noticias como sabemos este año 2020 muchos fallecimientos de famosos actores de figuras públicas actrices deportistas cantantes políticos etcétera etcétera el día de hoy 31 de diciembre amigo noticias de 2020 ha fallecido o él y era uno de los fundadores de los tucanes de tijuana la agrupación informó que el músico quien tocaba el acordeón falleció amigo noticias el día y ayer estamos hablando del 30 de diciembre pero amigo noticias que se sabe que muy lamentable los últimos días de este 2020 han sido muy complicado para el mundo del espectáculo compositor armando manzanero la actriz marta navarro tito rojas y ahora se suma o el higuera de acuerdo con un comunicado la banda anunció amigo noticias que quien tocaba el acordeón era segunda voz y fue uno de los fundadores de la emblemática agrupación muy lamentable amigo noticias este fallecimiento no se sabe todavía de qué falleció el cantante no nos ha llegado esa información que más adelante se las vamos a estar llevando por el momento tenemos muchos tweets de despedida de la banda de varios músicos entre otros amigos noticias muy lamentable igualmente nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma yo soy entérate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo